Estuvo bien. Llegamos a la madrugada y tiene recepción 24 horas. Alquilamos un carro y en las zonas de parqueo frente al hotel pudimos dejar el carro, de 8 pm a 9 am es gratis. No hablan español pero la persona de recepción tiene todas las disposición para ayudarte. El hotel es antiguo pero limpio. La recepcionista era bastante borde. La habitación sucia, la mampara de la ducha muy sucia, las ventanas, el balcón, todo bastante sucio. El wifi no llega a la habitación. Es un hotel para dormir y poco más. Buena ubicación, la vista de las habitaciones es muy buena, y el barrio tiene restaurantes y es cerca, a unos 15 minutos caminando, de lugares como la ópera. El lobby hay que mejorarlo y la salida del ascensor es complicada con los escalones para llegar a la habitación. La ubicación es muy buena, cerca del subte y en una zona muy tranquila para caminar a cualquier hora, la cama muy cómoda al igual que el baño. Los baños con tina y las escaleras. El desayuno no lo tomamos nos pareció caro para lo que era, en el sótano. Los baños con tina y las escaleras. El desayuno no lo tomamos como la salsa de las escaleras.